Escuchen, muy bien, bien hecho. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada hay un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres depende de ti. ¡A las calles! Canta el pueblo su canción, nada la puede contener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si ha nacido tu corazón, oyes el eco del tambor. Es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Ven dispuesto a combatir, hay una lucha que ganar. Muchos hoy van a morir, estás dispuesto a derramar. Dos abren las calles de Francia por la libertad. Canta el pueblo su canción, nada la puede contener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si ha nacido tu corazón, oyes el eco del tambor. Es que el futuro nacerá cuando sale el sol. ¡Ya la encontré! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!